Y sin temor a equivocarme, esta es su carta. No, pues no. Ah, no? Bueno, al menos es roja. No, pues tampoco. Tampoco? Bueno, negra. Ay, ¿cómo va a ser negra si nada más hay dos colores? Bueno, sí, ya, pero ayúdenme, denme una pista, denme una pista. Una pista es un número entre el 5 y el 10. Un número, un número, ven a mí. ¡14 de corazones! No seas mamón, no existe el 14 de corazones en la baraja, güey. Bueno, ¿qué tienes, sobrino estúpido? En la magia puede pasar todo, ¿qué no? Que sí, aparte, no se ve hermoso. Ya se ve como un mago, de verdad, denle chance. Mi hijo es hermoso, mago, mago. No, 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 tranquilos, tranquilos, cállense. Les voy a presentar mi truco principal, por favor, denme chance. Sí, denle chance, apenas va calentando. Exactamente. Sí, aparte, quiero que sepan que este truco que les traigo triunfó en el norte, en el sur y en el oriente. Cuando te refieres al oriente y al norte, ¿estás hablando de los putos cardinales o de los reclusorios? Porque si es de los reclusorios, no, hombre, pues yo ya lo vi todo, ya me las he, ya los he visto varias veces. Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso para mi asistente, Chantal. ¡Bravo! ¡Bravo, Chantal! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Y ahora sí, señoras y señores, sin cables, sin trucos de televisión, prepárense para el acto de magia que impresionó nada más y nada menos que a Tumacanón. No, espérense. Tutanmamón. No, 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 es tutan, 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 ¿cómo? ¡Tutan, camón! Ya sé, perdóname, a veces hubiera impresionado hasta con un foco. Bueno, eso sí, pero, bueno, señoras y señores, ahora sí, voy a atravesar a Chantal. ¿Qué? ¡Con estas siete espadas! ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿Tú me acercas a una de esas y yo te pierdo tu mandarín en gajos, eh? Pero si ya me habías dicho que sí. ¿Te acuerdas cuando le dije que sí, que me iba a casar con el Chitipiurcas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Ves el anillo en algún lugar? No, pues no. Ah, pues no, porque se vale rajarse. Así que hazme el favor de sacarme de aquí ahorita mismo. ¡Órale! ¡Sácame! ¡Ay, no manches! Pues para eso me gustaba hacer. ¡Perdón, perdón! ¡Ya, otra llave! ¡Se me rajó, se me rajó! A ver, tranquilos. ¡Se me rajó, se me rajó la Chantal! ¡Sí, traicionera, traicionera! Dame las llaves para que abra los candados. ¿Cómo que dame las llaves? Si tú te las quedaste. Hasta dijiste, yo me voy a quedar las llaves para que no se vayan a perder. ¿No? Pepe Nacho. No, este... Pepe Nacho. No, de seguro las dejan en mi recámara. Sobrino, ayúdame, vamos a buscarlas por allá. ¡Sácame de aquí, Pepe Nacho! ¡Ahora te saco mi suerte! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera ese mago! ¡Mi Cris Angel es tan malo! Oye, pero qué horrible, nos quitaron el tiempo para nada. Ay, no, hombre, ese mago tan chafa, discúlpame. Bueno, bueno, bueno. Pues yo digo que para ser primerizo no estuvo tan malo. ¡Exacto, exacto! ¿Pudo haberme todo la Chantal? Hubiera estado increíble. Pues lo que está más increíble es la sorpresota que le traigo. Mi chula, agarre sus cachivaches porque me la voy a llevar de fin de semana a Cuernavaca. ¿A dónde? Que prepare sus maletas. A un resort todo lujo, a All Inclusive. Un All Inclusive. Ay, con lo que me gusta Cuernavaca y allá su clima. Y los restaurantes estos con el pavo real y la pera donde tanta gente ha muerto. Ay, cómo es que tarea, de veras. Pero no, no, no. Hija, hija, ayúdame. No, 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 no. Yo no puedo ir a Cuernavaca porque acuérdate cómo se pone. Pues no sé, ma, no sé cómo se pone. Pues se pone, se pone. Se pone así que hay mucho mosco. A ver, a ver, a ver. A ver, usted sabe que a una palabra mía podría mandar quitar todos los moscos de Cuernavaca si usted lo quisiera. Sí, señor. Pero a mí se me hace que la que no quiere ir es usted. Diga la verdad. No, no quiere ir. Que no, que no. Bueno, pues, pues como dijo el erizo, la mitas con su compromiso. Ay, oigan, ¿saben qué? Entonces, ¿quieren que me haga daño si me tomo solo un cabellito de tequila con un poco de ribotril? No, 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 mamá. ¿Solo un poco? A ver. ¿Ya se empieza? ¿Quieres? No, no, no. Estás bien. Ay. ¿Qué pasa? Ay, ya me voy hasta la cabeza, Pepe Nacho. Ay, pues es que el Bobby dijo que sí pasaba. ¿Ah, tú malo? Pues sí, yo te dije que pasaba, pero tú lo estás moviendo ahí como si fueras microbusero, güey. Oye, sácame de aquí, Pepe Nacho. Ah, pues te sacaría, pero como no cuidaste bien las llaves, ¿qué hago? Tú las tenías, tú tenías las llaves. Ay, sí, echándome la culpa, echándome la culpa, mina. Así no van a aparecer las llaves. No, ¿sabes qué hicimos? Actualizamos tu récord a 322 días haciendo pendejadas en lo que va del año. Pues este año fue bisiesto para toda información. Bueno, a ver, ya cálmense, güey. O sea, tenemos que buscar las llaves. Tienes razón el Bobby. Hay que calmarnos y vamos a buscarlas. Pues sí. Esto es un basurero, güey. Yo no voy a tocar nada, güey. Oigan, ¿y si rompemos los candados así a puro martillazo limpio? No, no manches, estás re loca. Esto es bien peligroso. No, por mí no hay problema, tú dale. Si no, lo digo por ti. Lo digo por el mago que es el dueño de esta caja y que está hospedado aquí con nosotros. Se entera y me cae que no nos la acabamos. Vamos a buscar las llaves mejor, ándele. Ayúdenme rápido. ¡Sobrino, apúrate, por ahí me me estás! ¡Estoy atrapada! ¡Atrapada! Mami, tóca más. Cuidado. De veras yo no entiendo por qué no te fuiste a Cuernavaca con Eustacio. Yo estaba así a tres de irme con él. Sí, ma. O sea, neta, ¿no se te antojan dos días en un lugar que no huela a cloro y donde un calacuache no entre por la ventana y se coma tus zapatos? Claro que no. No, las mujeres pues ya encontramos así como, pues las cosas importantes en el hogar. A mí se me hace que tú no quieres ir a Cuernavaca porque lo que tienes son problemas con la ley. ¡Cállate, marihuana asqueroso! Tienes lengua de viperina. ¿Cómo crees que una mujer como yo, una mujer honrada, va a tener problemas con la ley? Eso, mero. Y entonces, ¿puedes explicarnos por qué traes esto aquí en la patota? ¿Qué? ¡Ayúdenme! ¡Ay, me está saliendo! ¡Ayúdenme! ¡A mi pierna! ¡Al hueso! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mamá, mamá, no olvídete! ¿Tienes uno de esos que realmente no sé ni qué son? Es un GPS para que no se pelee tu mamá de la ley. ¡Claro que no! ¡Mamá! ¡No, por qué! Es un grillete. ¡No, claro que no! Eso es lo que es, es un grillete. Está bien, les voy a contar la historia, nada más déjenme, me echo un poquito más de ribotril. Les voy a tener que confesar. Empecemos por decir, hay historias que no se sabe cómo comenzaron. Y hay historias que no se sabe cómo acabaron. Hola, soy Graciela Garza de la Garza y esta es mi historia. Ya, 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 ya. ¡Ayúdenme! ¡Al grano, córpale! ¡Ya, dinos qué fue lo que pasó! ¡Qué ignorantes! Dios, sacando lo mejor de mí como siempre y ustedes solamente pensando la cerveza de dos litros. La verdad, la verdad, dinos exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué traes el grillete ahí en la patota? Platícanos. Estamos en confianza. Pues es que, ¿se acuerdan de mi ex? ¿A tu ex? ¿Mi ex? ¿Y tu padre? Ah, mi padre, a tu padre. ¿Y ustedes no se acuerdan del problema que teníamos allá con la ley? Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ahora sí, ya salió la sentencia y adivinen qué. ¿La sentencia y toda la cosa? Sí. ¿Y qué pasó? Pues, adivinen qué. ¿Qué? ¿Me culparon? Sí, de seis meses de arresto domiciliario. Inconmutables. Así es. No se burlen, cabrones. Y a ver, pero les voy a decir algo muy importante. Tú no te preocupes, hija. Tú sabes que yo soy una persona muy decente. ¿Me burlen, cabrón? Y voy a cumplir. Obviamente, gracias, hija. Voy a cumplir mi sentencia. Nada más que no puedo salir de la casa. Muero ni a 100 metros de aquí. O sea, ¿cómo entonces Cuernavaca queda a más de 100 metros de acá? No, queda menos. Sí, queda como a 125, más o menos. Ok. Si te vas por la libre. Y entonces Eustacio no sabe de eso. Claro que no. ¿Y cómo te ha tocado la pierna sin sentirlo? ¡Cállate! ¡Cállate! Porque piensa que es el Diu. ¡Ah! Ni una palabra. No, 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 ni una palabra. Ni una palabra. Nada, nada, no vamos a decir nada. Y yo tampoco te voy a decir que yo podría quitártelo. Pero no, no, mejor no te digo cómo se puede quitar esa cosa. Por favor, marihuana, eres lo máximo. No, 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 no. Mira, te juro que te doy como cuatro pastillas de cloro en ese pan. Gratis. Gratis. Órale, órale, va, 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 va. Mira, pon ahí la pata. Eso es, estira al estar a la cara. Todo el mundo sabemos, digo, si eres un verdadero profesional, sabes que esa cosa nomás trae una pila para que prenda y apague el foquito. Pero no sirve para nada. No estoy tan segura, no, no. Oye, ella es una envidiosa, no le hagas caso. Órale, tú muérdele. ¿Ya estás lista? Vámonos. Tráeme un desarmador y un aceite de olivo y con eso sale. Así. Así y dos tequilas. Órale. Vamos a hacerle. Jala y un poco de crema porque sí, ya le está. A ver, tú no seas gacho y suscríbete. Ponle ahí un comentario. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mira, ponle una P, luego una E, luego una P, luego una E, luego una N, luego una A, luego una C, luego una H, luego una U. ¿Y eso qué dice? No sé. Suscríbanse. Comenta.